Bueno, ¿cómo se valora el partido en 2-0 hacia un rival tan importante en la tron? Pues se valora muy bien, ¿no? Se valora muy bien, porque Coloma acaba de hacer un momentísimo para la vida que lanzaba, nos puso unas cosas tremendamente complicadas. Es un equipo muy atrevido, ya que nos vino a jugar dentro de la tron, y nos tocaba, no éramos capaces de desarrollar la estrategia que tenía en el rival. Se estaba acercando al periodo, sí tenemos esa inmensa suerte, que tenemos muchísimo apoyo por arriba, que nosotros no hace falta que estemos jugando bien, y sin duda que este balón queda la portería, que no tengo conseguido muchos goles, y a partir de ahí, pues todo, muchas gracias. El segundo tanto, el segundo gol, ese error de Hannon, portería, ¿fue el que os tranquilizó ya para todo el encuentro? Sí, cuando tú, Hugo, estás ganando un solo diferencia, está claro que cualquier jugada puede pasar cualquier cosa, ¿no? Un efecto rival, pues hace el futuro, una jugada por un parado, y entonces hace que estés muy tensionado. Hay diferencias de hacer los goles, nosotros en casa somos un equipo muy sólido, lo perdimos todavía en un partido, es difícil hacer los goles, y ahora que a partir de los cero va muchísimo más tranquilo. Es decir, la desgracia de la expulsión, y bueno, parece que ese error un poco partido, el efecto supongo sufrir y estamos muy contentos. Hubo un momento ahí en la segunda parte, en el que hubo un intercambio de golpes, es un equipo que tiene el partido, que es que es lo que a mí nos gusta, pero bueno, era tu y yo, ¿no? ¿no? Con los que habías tricundido. Sí, y luego a los entrenadores, bueno, en mi caso, no nos gusta, por fin de tener el partido de otro lado, con el problema de su equipo, y van haciendo así toda la temporada, lo están haciendo tremendamente bien, jugar una especie de boleto rusa, porque saben que son muy buenos en ataque, entonces, bueno, sin un cambio de golpes, he tenido la fortuna de ser los símbolos que nos llevamos el partido, y están haciendo una temporada espectacular, de hecho muchas veces, con esa manera de jugar, están malos partidos, y pienso que si siguen la temporada así, se van a ser un candidato en el ascenso. Esa expulsión os dio también juego para jugar a un contragolpe que tenéis bastante mortal, tu hermano Michu, sobre todo, tuvo un par de oportunidades ahí muy claras. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Lo que pasa es un equipo que es muy linda, que es muy atrevido, nosotros en casa, evidentemente, no vamos a jugar completados, esperar unos ataques, y esperar a partir de usted, el partido te pide hacer eso, y ahora sí, nosotros también somos humanos, con mucha dulce de río, que nos da muchísimo saber valor, en un juego combinativo, que es un brujo que está aquí con nosotros, y subimos bien el partido, y por eso no creo que lo entiendo, ¿no? Porque es difícil, ahora que hay detrás cercano al final, las fuerzas están justas, y la gente se puede cometer muy bien, creo que los cambios que quedan con la excelencia. También, de cara al Peligas, te da muchísima tranquilidad a la acción, yo creo que la que abre el marcador, la de Claudio, ¿no? Con una calidad extraordinaria, si yo voy a llevarlo con tres toques, y acaba con un juego a la media vuelta, que también eso, sin que pase, lo que decías, sin que pase mucho, el ángel siempre tiene para... Sí, claro, nosotros, evidentemente, tratamos siempre de jugar bien, igual que es el partido, desde el año arriba, pero no hace cada pandemia, en general, a veces no nos sale, porque estamos acertados, o como vi que el rival está muy bien, pero nosotros necesitamos un poquito, y la gente de arriba, el Fernando, el Miguel, el Luis Blín, me parece que suban 50 goles, la verdad técnica de la variedad, en general, no nos necesitamos, de hecho, se va a tener descanso, los toquemos tranquilos, porque el segundo gol, tenemos el valor de nuestra portería, al día que despeja, y nosotros, las equipas tenemos el gol, o sea, no muchísima gol, pero ya tenemos que saber jugar con eso, porque nosotros, de cada portería, se muestra, y no sé, el porcentaje de goles que hay a los otros equipos en España, por lo que sale el fútbol, y los que van, porque nosotros, lo que tenemos, dentro de jugar, bien y mal, o sea, cual tenga lo que esté, depende a la portería contra, nosotros no tenemos igual. Tres jornadas, la primera posición, ya, muy, muy difícil, ¿qué queda? Luchar por, mantenerse? No, 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 nosotros, el objetivo nuestro está claro, sabemos que la primera posición está complicada, porque uno tenía que perder dos partidos, sin matar otro, pero nuestro objetivo, desde que salimos muy bien, es hacer 92 puntos, estamos en Argentina, hoy me parece que valamos la torre de victoria de la historia del club, que hemos superado, y por supuesto, tenemos esa, el TGC, ese, ese objetivo también, de eliminar los tiempos, ¿no? Nos quedan tres, tres partidos, pero es muy complicado, pero vamos a entender nada, porque si acabar todo así, el equipo que se enfrenta a los empleyos, va a mirar con los números espectaculares, 22 puntos, en casa, casi 100 goles, 24 goles en contra, creo que no, no nos va a querer mucha gente, en ese sentido. Bueno, pues mucha suerte y gracias, hermano, hasta luego.